Bueno, ahí está Nora. Hola Nora. ¿Nos escuchás? Ahora. ¿Ahora? Ahora sí. Muy bien, te escucho. ¿Ves mi imagen? Sí, sí, te estamos viendo perfectamente. A ti te veo la imagen de presentación del Zoom solamente. No importa, te está viendo la sala ya. Bueno. Oscar, ¿vos la presentás? ¿Me escuchás? ¿Ya empezaron? Sí, sí, ya empezamos. Nora, a ver... ¿Me ves o no me ves? No, no te veo, no los veo, no sé qué pasa. Tiene pena lo que te perdés. Ahora sí, ahora sí. Ahora veo a la Gabriela. Bueno, acá estoy yo. Oscar, muy bien. Una brevísima presentación, Nora Giraldi, está en Lille, es profesora emérita de la Universidad de Lille. Estudió en la Facultad de Humanidades, apenas se había formado en Humanidades y ella ya estaba allí. Estudió piano con Felizberto Hernández y como fue poco el énfasis de esa relación, se especializó en su obra. Hizo su tesis doctoral sobre Felizberto y la música, que todavía está por traducirse. Y en los últimos años, bueno, se ha dedicado a otros temas, sobre todo el tema de la violencia y del exilio político. Así que, te vamos a escuchar, era muy amiga de Carlos Listano y no sé si va a cumplir con lo que prometió en su título. Nora, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias a los presentes y especialmente a APNU y muy especialmente a Gabriela y a Oscar por haber pensado en invitarme a esta jornada académica de homenaje a Carlos Liscano. Es con mucha emoción que voy a recordar en primer lugar algunos momentos que vivimos junto al escritor y amigo que hoy homenajeamos. En los años 2000, Liscano vino varias veces a Francia y en particular a la Universidad de Lille y su presencia dio lugar a encuentros muy fructuosos con los estudiantes y los investigadores, en particular con aquellos que por esos tiempos ya estaban trabajando sobre su obra, como Fatia Ilman, Karina Blixen y Oscar Brando, que tuvimos la alegría y el honor de tener entre nosotros en Lille. En 2014, recuerdo la visita de Liscano con Omar Mesa, que acababa de ser nombrado embajador plenipotenciario en Francia, cuando hizo su primera visita a Lille después de haber encargado de la función de embajador. Y ambos, tanto Liscano como Mesa, dieron realmente todo su apoyo para que realizáramos los proyectos de investigación de manera internacional con apoyo de las universidades latinoamericanas en particular sobre ese tema que mencionó Oscar, de los exilios y las migraciones. La obra de Carlos Liscano tuvo mucha repercusión en Francia, se publicó en versiones franceses, sobre todo de Jean-Marie Saint-Lou y de Martine Bruer, prácticamente en el mismo tiempo, en paralelo con las ediciones que se veían dando en español. Sus conferencias, sus intervenciones en distintos coloquios, la presentación de sus obras de teatro en diferentes festivales, todo eso dio una repercusión enorme a la obra de Liscano en Francia, como también la tuvo en otros países, lo sabemos muy bien, en Suecia, en Italia, en España. Y eso dio lugar, o fue uno de los motivos que llevó al gobierno francés, por supuesto, a nombrarlo Caballero del Orden de las Artes y de las Letras, en 2014, una distinción y un reconocimiento que muy pocos escritores latinoamericanos han recibido. Estuve con Carlos Liscano también varias veces en mis vueltas al Uruguay en estos últimos años, en particular desde el 2010, cuando fue nombrado director de la Biblioteca Nacional, e hizo allí una obra ejemplar al promover la investigación, la creación de redes con universidades y también la incorporación de importantes archivos de escritores al acervo de la biblioteca, sin olvidar su trabajo magistral con el equipo de personas que él trajo a la biblioteca, algunos de ellos presos políticos, para resolver la situación deplorable en que se encontraba la universidad y que había empeorado durante la dictadura. En una de esas vueltas, cuando nos invitó a presentar El Cocodrilo, en la edición fascimilar de la que había hecho Feliz Barto Hernández con Glauco Capozoni en el 60, estábamos interviniendo en aquella mesa Ignacio Baxter, que había trabajado sobre esa edición, Pablo Tiago Rauca, y yo misma, antes de empezar a hablar, esperábamos a Carlos, el público lo esperaba, nosotros lo esperábamos, y cuando llegó vimos que estaba muy desamorcé, como dirían los franceses, muy preocupado, se quedó al final de la sala, y después nos enteramos que la razón era una actitud siniestra de la ministra, de cuyo nombre no quiero acordarme, que le pedía que demisionara por las declaraciones que había hecho en la prensa. Nos vimos por última vez, en noviembre del año pasado, en su casa, en presencia de Mónica, su compañera entrañable, de celo a su hermana, de Oscar y de Karina. Y al comentar los dos libros publicados en esos meses, tan difíciles de lucha contra la enfermedad, la impunidad y su relato, escrito a cuatro manos con Mónica, y Cuba, de eso ni hablar, dos relatos de distinto orden y distinto contenido, por supuesto, pero que retoman de manera minuciosa y bien documentada los entretelones y encubrimientos de lo que yo llamaría la farsa política, las prácticas abusivas de la política. Y yo le dije algo en ese momento sobre los episodios de la historia que habíamos vivido, en los cuales nos comprometimos, de manera extrema, algunos de nosotros, en particular él, por aquellos años, y él me lanzó esa mirada suya, que no olvidaré, profunda, coordinadora, que todos recordamos, esa frase que seguirá resonando en mí y que se las repito. Así que vos seguís creyendo todavía. ¿Seguís creyendo en qué? Me pregunto todavía. Esas palabras resuenan aún más cuando pensamos en las agresiones que vivió Carlos Liscano, donde desde joven, como preso político y lo que nos transmite de esa barbarie en su obra, en el furgón de los locos, pero también con la figura del soldado que espera órdenes claras que justifiquen la llegada de una guerra, o la del exiliado sin ítaca al horizonte, la del informante que no termina de decir lo que tendría que decir sobre las barbaridades del lugar donde se encuentra y se da contra el muro de la insolencia y la violencia que practica el otro, así también las ideas relativas a la familia como forma social desquiciada que vuelve a repetir las mismas prácticas destructivas de generación en generación. Ahí se sitúa esta obra. Por eso se justifica la permanencia de Carlos Liscano en la literatura a venir, porque sus relatos desarman todo tipo de creencias en verdades dichas pero que no se pueden justificar, porque sus historias abren siempre una brecha hacia un mundo no solo de cómo liberarse de la violencia, sino también de las ilusiones perdidas para salir adelante, vivir en libertad consigo mismo, lo que Liscano explora de diferentes formas en su escritura y con sus dibujos y son la duda y tienen la duda como clave como en la filosofía de Spinoza o de Sioran, con modalidades del absurdo como en Camus y Kafka y con fórmulas breves, pensamientos lacónicos que dejan siempre algo por decir, es decir, abiertas a la reflexión del lector tanto en la ficción como en el teatro como en sus creaciones de esos personajes que se parecen uno a otro y siempre nos están mirando, siempre nos escudriñan para ver hacia dónde vamos. Con la fuerza de la dura duda de la discusión consigo mismo, Liscano plantea siempre el lugar que ocupa en su creación como en su vida la constante lucha entre Eros y Zanatos. De esto hablamos hace poco con Guillermo Bodner. Como es el caso de los escritores que a través de los siglos siguen siendo referencia de todo tipo de lector, esta obra se sitúa en la encrucijada de esas grandes constelaciones prefiguradas por los mitos que estructuran y personifican lo que somos. La necesidad de saber más sobre uno mismo y sobre los otros, de conocer el origen, de luchar contra la violencia como contra la mentira y la farsa, de vivir plenamente el amor dándolo y recibiéndolo y defendiendo la libertad de acción pero sin ilusión para llegar a entender aunque no totalmente lo que define la paradoja de haber nacido, de ser humanos y de vivir limitaciones y contradicciones permanentemente. Pienso, por supuesto, en particular en los mitos de Antígona, de Prometeo, de Sísifo que habiendo vivido la derrota a través de sucesivas pérdidas simbolizan la tenacidad de los humanos conscientes de sus límites ante lo que significa la pérdida de Eros frente a Tánatos. No hay literatura sin escritor que está y eso que somos bartianos que está siempre detrás y que se vuelca en ella sin que la mirada del escritor nos alcance y nos llega a tocar de una manera u otra porque toca la realidad porque se ocupa del humano y lo que queda siempre está lo que queda el escritor está escrito es esa espiral de palabras y cuestionamientos que se extiende más allá de su persona de su medio y de su tiempo de lo que nos dio de lo que compartimos con él y en lo que se descubre y se plasma en lecturas renovadas a través del tiempo. Oscar Brando dice en su nota crítica y elegíaca por el amigo escritor publicada en Brecha en junio pasado que cuando lo leyó por primera vez sintió el choque de una emoción de lector que pocas veces había tenido y la compara a lo que había sentido cuando leyó joven Dovstoyevsky. Carlos Liscano se inventó un universo aparte que lo sustrajo de la siniestra cárcel esa que como a Segismundo lo asiló en su caso durante 13 años fuera del mundo del exterior y que lo sitió entre la vida y la muerte. lo hizo distinguir notablemente esa encrucijada experiencia límite de eros y tánatos que nos acompañan hasta el final de la existencia. Hoy rescatamos sus libros como mojones de excepción de lo que significó para él la escritura y sus creaciones en artes plásticas. En sus escritos hace constante referencia a su obra como trayectoria de una búsqueda de sí mismo en el otro en sus dobles de papel. Sus lectores quedan atravesados por esta visión de la realidad siempre compleja con agujeros y vericuetos que el escritor explora y sobre los que se cuestiona con escepticismo en una espiral sin manierismos en una lengua hecha de sinceridades que se forja en un cristal de lecturas por las que construye su propio camino en busca de la verdad siempre cargada de dudas. Volvemos a sus libros como el exiliado el migrante que busca comprender el origen de la tragedia como Sísifo dispuesto a volver a subir la roca para comprender mejor la carga que le toca vivir la carga de cada uno que el escritor nos ayuda a ver. El significado que da Liscano a la tragedia es la de dar sentido a la vida por los caminos que emprendió para contarla y que él entiende que lo salvaron de los más brutales crueldades valorizando así de manera paradojal y positiva la condición humana porque hace de ella una búsqueda incesante de cuestionamientos y de posibles explicaciones. George Steiner explica por qué un lector empedernido busca leer a este tipo de escritores como Carlos Liscano y se apasiona por este tipo de lecturas o por este tipo de obras. Se establece entre el lector y la obra una relación de hermandad que se da a través de la lectura. La voz de Carlos Liscano su escritura eso que hace que nos lleve a situarla como un eslabón más dentro de esa gran literatura universal es o nos llega por la necesidad de seguir leyéndolo explorando su universo. Escritura fragmentaria hecha de repeticiones de variaciones llega por pinceladas sucesivas a los grandes temas que atañen a la condición humana en todos sus perfiles ya dijimos vida, muerte creación de la obra relación con los otros sentimientos emociones brutalidades desesperanzas etc. Este tipo de obra no puede sino quedar inacabada es decir abierta a lecturas por venir la lectura esa relación que establece el escritor con otros pares y con el lector es la clave en esa gran polémica dice Steiner con los muertos vivos lo que llamamos lectura nuestro papel no es pasivo cuando cuando es algo más que fantaseo o un apetito indiferente emanado del tedio la lectura es un modo de acción conjuramos la presencia que está en ella la voz del libro la voz del lector la voz del autor perdón le permitimos la entrada aunque no sin cautela a nuestro más más honda intimidad un gran poema una novela clásica nos asedian nos asaltan y ocupan fortalezas de nuestra conciencia leer bien un autor insoslayable es arriesgarse a mucho ya que esta lectura altera y vuelve vulnerable eso que llamamos identidad es decir la creencia de que nos conocemos bien por eso la obra de Liscano habla hacia el futuro en ella como la de Dostoyevsky de Kafka Camus de Ceylan está presente la desdicha y la miseria humanas pero con un sobresalto que significa la búsqueda de una mengua da un camino estrecho arma un camino estrecho y sinuoso hacia el conocimiento de uno mismo lo que Liscano explora de un libro a otro como si cada uno fuera un fragmento una forma de pensamiento para constituir un libro sin fin que la denota de manera nueva y original esa senda esos escritores forman una constelación pero tienen cada uno de ellos su tono su tono propio cada uno de ellos se distingue es decir que no podemos realmente comparar Dostoyevsky o Kafka a Liscano pero todos ellos forman una cadena importante a la que recurrimos permanentemente para conocernos mejor la obra de Carlos Liscano como la de sus predecesores sus pares que figuran en muchas de sus páginas como un extenso archivo de sus lecturas es una obra que se aparenta a la de ellos pero como la de ellos es inclasificable sería absurdo tratar de situarla según clasificaciones por respecto solo a lo que le tocó vivir sus opciones de vida su compromiso con la sociedad de su tiempo o otras clasificaciones con respecto al género las corrientes estéticas o la tipología de sus personajes etc. Liscano es inclasificable como hacedor en sus palabras y en sus dibujos por la búsqueda que emprende de conocer mejor lo humano esto que se vuelve razón de su poiesis es decir eros motivos de creación por excelencia en nuestro acervo de lecturas en ese archivo que nos acompaña más allá de fronteras y límites temporales o geográficos están para siempre la mansión del tirano la ciudad de todos los vientos memorias de la guerra reciente viaje a ítaca el informante los orígenes el lector inconstante porque contienen esa manera de ser Liscano que es la de ser él y el otro como diría Felisberto obra inacabada como toda gran obra dice Paul Ricoeur porque es la condición misma del trabajo de creación y del trabajo intelectual el de la exploración de las ideas porque lo inacabado lo que no se termina de decir queda al alcance de los lectores esperando a los lectores es decir abierto a la interpretación y es lo que deseamos y pensamos que va a ocurrir con la obra de Liscano en este coloquio y en muchos otros que esperamos muchas gracias se escuchó si perfectamente muchas gracias maravilla bueno gracias Nora gracias Nora no los veo desgraciadamente bueno estamos mejores claro a ver si puedo a ver si puedo a ver si si puedo voy a dar ahí ves la Sálamo ah ahora veo bueno me alegro mucho me alegro mucho que haya tanta gente estupendo gracias bueno adelante bueno un millón de gracias gracias salud bueno ahora